El 35% de los alimentos que se consumen en Colombia provienen de otros países. Datos de dignidad agropecuaria indican que durante los últimos 25 años en el país se dejaron de sembrar 1.400.000 hectáreas de cultivos, razones que motivan el referendo agrario con el que buscan alternativas diferentes para el campo. Por ejemplo, que haya un crédito suficiente, oportuno y barato, subsidiado. Por ejemplo, que haya una ley de agricultura familiar que garantice unos mínimos en la comercialización, unos mínimos en respaldo a la producción, unos mínimos de vías, comunicaciones, carreteras, etc. Por ejemplo, que haya una ley que le ponga a Tatequieto a la entrega de baldíos nacionales a corporaciones internacionales. En opinión de los líderes del sector agropecuario, el referendo garantizaría la protección del mercado para que los agricultores no tengan tantas dificultades. Nosotros no tenemos con qué recoger las cosechas, tampoco tenemos con quién sembrar y nosotros estamos haciendo el esfuerzo económico y el esfuerzo físico para quedarnos en el campo, para crear excedentes. De aprobarse el referendo agropecuario serían varios los alcances constitucionales que traería la reforma. Tendría el efecto de garantizarles el mercado interno, tendría el efecto de que si no traemos maíz, se les puede comprar el maíz que ellos produzcan, tendría el efecto cierto de que se les daría la posibilidad de tener una producción y esa producción ir sustentada. La iniciativa impulsó un cambio en cuatro de los artículos de la Constitución Política, orientado a obligar al Estado a proteger la producción nacional agropecuaria, la soberanía y la seguridad alimentaria. ¡Gracias!